Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Tienes preparado tu mochila de supervivencia? ¿Sabes cuáles son los elementos básicos que debe contener? Radio a pilas, velas y fósforos, impermeables, alimentos no perecibles, copia de llaves de la vivienda y del auto, manta delgada y liviana, documentos personales de los miembros de la familia y de la casa, utensilios de higiene personal, botiquín o bolso con medicina para atender heridos, botella con agua, linterna a pilas, un juego de ropa. Incentivando una cultura de prevención. Gobierno Regional de Lima.